Que lejana que estás otra vez Oh, tu voz, ¿dónde estás? En el joyer de los días Pienso a veces que vas a volver Ando diciendo tu nombre Me duele la pena del atardecer El camino me vuelve a llevar Ay, la flor del amor Ardida sobre mi pecho Te recuerda como una canción Te lloras sobre los ojos La tarde que nace de tu corazón Ay, arroyo que sabes hablar Palomita que al aire te vas Cuéntale nada más Que dolido la vuelvo a llamar Quiero cantar en la noche La samba que un día Tendrás que llorar Solitario Te vuelvo a pensar Pura luz del jazmín Cuando viene la nostalgia Suelta el cielo su sombra toña Solamente por amarte A veces andando Me da por cantar Yo sé triste Que siempre te vas Hay dolor Ay, dolor de esperar Pena del enamorado Que solita me vuelve a crecer En mi boca En mi boca tu recuerdo De tanto cantarlo Se me vuelve miel Ay, arroyo que sabes hablar Palomita que al aire te vas Cuéntale nada más Que dolido la vuelvo a llamar Quiero cantar en la noche La samba que un día Tendrás que llorar